Música Damas y caballeros, todos presentes Cubran a su lugar y es que ya está a punto de empezar la función La función del gran, gran circo de la inclusión Esta es la segunda llamada, segunda, segunda Música Hugo, Pepe, Nina, Sacré Blu Llevará la tercera llamada y aún lo hemos practicado El número de Nina ¿Dónde estarán estos chamados? ¿Se fueron? ¿A dónde se fueron? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde allá? ¿Dónde? No escucho ¿Dónde están? ¡Aquí! ¡Acá! ¡Acá! ¿Acá? ¡No! ¡No! ¡No lo estoy haciendo, eh! ¡Acá! 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 Vamos a contar a las tres, eh, ya las tres volteo. Una, dos, tres. ¡Me están mintiendo! ¡Ya no! ¡Ay, parda! ¡Ya no, que me esconden! No, 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 no escucho, tiene que ser muy fresco. ¡Una, dos, tres! ¡Maldita de esos! ¡Muchachitas me están mintiendo! ¿No están? ¡Ya tenemos! ¡Dumbo! ¡Dumbo! ¿Dónde estabas? ¡Ajijando! Ya van a la tercera llamada y no hemos practicado tu número, Nina. Eh, firmas. ¡Descansen! ¡Ay, qué bueno! ¡Ya me tomé mis patitas! ¡No, no, no! ¡Así no es el descanso! ¡Arriba, síntote, arriba! ¡Firmes! ¿Descanso? ¡Nina! ¡No hemos practicado tus números! ¡Ya va a dar la tercera llamada! ¡Un paso adelante, por favor! ¡Qué fuerte, gente! ¡Vamos a afinar tu instrumento! ¿Saben qué es el instrumento de las humanas? ¿Verdad? ¡Motras puertas bucanes! ¡Magnífico! ¡Bueno, vamos a afinar! ¿Listo, mira? ¡Mío, mío, 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 mío! ¡Tuyo, tuyo, 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 tuyo! ¡No! ¡Gracias! ¡Míriz,amis! ¡Mila, por favor! ¡Ey tú te! ¡Escuche bien! ¡ídame por favor! ¡Otra vez! Muy bien, 잠시는 calles enporte ¡gracias! ¡T spontaneamente! ¡Míriz! T unhappy! ¡No! ¡Ya está, muy bien! ¡Ya va! ¡N fibre, cuando día! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!